Fue a plena luz del día cuando un joven se encontraba sentado sobre la acera que en cuestión de segundos es interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. No le dieron tiempo a nada. Cuando quiso reaccionar y huir, le arrancharon su teléfono celular. Del retén creo que cinco pasos es el asalto. Entonces, ¿qué hacemos con él? Se le pegan. Ya roban, señorita. Ya déjenle después. Ocurrió en el sector de Amagasí del Inca, al norte de Quito. El hecho quedó registrado en la Cámara de Seguridad de una vivienda aledaña. Los moradores cuentan que eventos como estos, lamentablemente, se han vuelto frecuentes en la zona. A una chica que ha estado viniendo le han cogido entre dos y ella ha comenzado a gritar y le han dicho que, como está gritando, el olor es que le decía, dispárale, dispárale. Mire a que estemos, estamos viviendo. Aterrados denuncian que los robos y asaltos han crecido de una forma alarmante a cualquier hora del día. Ya se ha puesto el barrio muy peligroso. Ya somos víctimas de asaltos. Los clientes que ingresan a comprar, ingresan, nos asaltan, les roban lo que quieren a los clientes, a los negocios. Entonces, aquí ya no hay seguridad en este barrio. Pero ahorita estamos viviendo una inseguridad que no tienen idea. Están en motos asaltando aquí, asaltan en la esquina de allá abajo, asaltan aquí. Eso digo, es la delincuencia. Está muy fuerte aquí en el barrio también. Y en cuanto a los patrullajes, dicen que... Prillan por la ausencia. La policía, casi muy poco por aquí, la policía. Por ello demandan a la Policía Nacional mayor control y trabajo conjunto con la comunidad. Me gustaría que haya más patrullaje, que haya más policías, porque ya no hay muchos policías por este sector. Ya antes se habían más, pero ahora ya hay pocos. Sí pediríamos que, por favor, vengan las policías. A las autoridades que nos cuiden, nos cuiden a los ciudadanos, a los niños, a los colegios también, que también hay mucha delincuencia. En Quito informó Adriana Lujas.